Que tal mi amor, que sorpresa la de contarte Como te vas, hace tiempo que deseaba hablarme Quería saber, algo de ti Y si te vas, te vas aquí, te vas a mí Me, 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 me Emmano, que ahora somos y tu continúa recordemos Que en esos días de feliz año pasado Cuando atorábamos en cielo con el mar Y enamoramos a enamoradas Cuando los pueblos con mi amor se aumentaban Cuando el invierno era nuestra quemavera Cuando reía sin cambiar, cuando lloraba Como me amaba, como me amaba ¿Qué tal mi amor? Dime que pensas hoy pusiendo a su labio Dime quién es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Algo de mí Y sin querer Que estás aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Aquellos días de feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Yo enamorada Cuando los pueblos con mi amor se alimentaban Cuando el invierno era nuestra quemavera Cuando reía sin cambiar, cuando lloraba Como te amaba Como te amaba Como te amaba Cuando el invierno era nuestra quemavera Cuando el invierno era nuestra quemavera Cuando reía y también cuando lloraba Cuando el invierno era nuestra quemavera ». ¡Gracias!